Música Escuche Guillermo, yo he aprendido por desgracia a mirar lejos y pude anunciarle desde ahora todo lo que va a ocurrir entre nosotros Por mi parte, el último amor con la ilusión de renacer a la vida y con el miedo constante de perderlo Por la suya, convirtiendo en siempre cariño y finalmente en filosofía plástica Lo haré yo, yo, la pródiga Juro que nunca seré para ti una cadena Que no te pesaré ni un solo día Que no tendrás que aborrecer ni una sola mitad Que no estorbaré tu felicidad ni un solo instante ¿Es tu niña? Por mi alma que se me queda ciego Mírenlo, señora ¿No es tan lento? Pobre muy caro para los pobres y vive tan lejos Pero esto es muy... Antonio, dice que está enganchado el coche En el portador Si mona lo necesito Dios se lo pague, señora Hermana de los tristes, madre de los pobres El cielo la bendiga ¿Vamos? Vamos ¿Te has puesto triste? Cuando apareciste en la escalera venías tan alegre Entonces esta gente era un poco de...